Hola que tranza carnales, yo soy su chavo el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Laced Up La semana pasada fuimos a visitar Laces, una sneaker boutique que se presenta como una opción más para los amantes de los tenis en la Ciudad de México Ruben Piliado, socio de la tienda, es un OG en este pedo de los sneakers en México Y tiene un plan y una visión clara para convertir a Laces en tu nueva tienda favorita Dale una oportunidad y cáele a conocerla Esta semana traemos el último lanzamiento de una de nuestras marcas favoritas de runners, Socket Es la segunda vez en el año que la marca nos sorprende con un lanzamiento esperado a nivel mundial Trayéndolos a la Ciudad de México para nuestros pies y nuestras colecciones El par que traemos hoy es una colaboración con una de las sneaker boutiques más chidas de Las Vegas Feature Salieron a la venta este fin de semana y para México solo hubo 18 pares disponibles Si tuviste la suerte de comprarlos, felicidades, porque este par es una pinche joya Estamos hablando del Saucony Shadow 6000 Living Fossil por Feature Pero antes de ponernos prehistóricos, vamos a hablar del concepto Y nuestra historia empieza en la Ciudad del Pecado Las Vegas, baby A principios del 1800, exploradores españoles en camino hacia Los Ángeles Encontraron literalmente un oasis en el desierto Rafael Rivera, su descubridor, bautizó la zona como Las Vegas Que era la forma española de llamar a Los Prados En 1907 empezó a desarrollarse la ciudad Y para 1931, apenas 5000 personas llamaban a Las Vegas su hogar Ese mismo año las apuestas se volvieron legales Y gracias a eso la ciudad nunca dejó de crecer En la década de los 40, la ciudad le perteneció al crimen organizado Y se ganó su apodo como la Ciudad del Pecado Porque la gente que trabajaba cerca de ahí, en su mayoría mineros Iban a Las Vegas para tratar de convertir sus pequeñas ganancias en enormes fortunas Como en cualquier juego de azar, a veces lo lograban y a veces te quedabas sin nada Pero la experiencia era lo importante Y acuérdate que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Los 60 le pertenecieron al Rat Pack Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Peter Lawful Ellos literalmente cambiaron la percepción que se tenía de la ciudad De un centro de perdición a un gran centro de espectáculos Y le abrieron el camino a artistas tan grandes como Elvis Presley, Liberace, los Beatles Y después a ilusionistas como Siegfried y Roy La ciudad de Las Vegas ha tenido una progresión natural Pasando de ser un lugar prácticamente sin ley a un Disneyland para adultos Donde la bebida y las chicas nunca se acaban Y es exactamente aquí donde entra Feature Fundada casi a finales de 2010, Feature no es solamente una tienda Sino la visión de cuatro amigos que querían crear un espacio de encuentro Donde la moda, la música, el arte y la cultura de los sneakers pudieran coexistir Y viviendo en Las Vegas, ¿dónde más se iban a conocer sino en la fiesta? Del crew de cuatro personas que fundaron la tienda, dos de ellos son DJs E.J. Loera y Aaron White Uno es entusiasta de la moda, A.J. Bowie Y uno más que es gurú de las ventas, Keith Lajatzi Para ellos los sneakers fueron solo el comienzo En una ciudad donde verte fresh es siempre la regla Rápidamente empezaron a ofrecer Cassells, Comme des Garçons, Versace Y cualquier otra marca que le gustara a A.J. O sea, Feature no solamente es una sneaker boutique La visión de estos güeyes es que si vas a Las Vegas Vas a vivir una experiencia completa Y si visitas la tienda, no va a ser la excepción Lo más importante para ellos es ofrecerle no solamente a la comunidad de los locales Sino también a todos los turistas que visitan la ciudad Pares y marcas exclusivas Para ellos, Feature es parte de las visitas obligadas en la ciudad de Las Vegas Salcone fue la primera marca dispuesta a crear una colaboración directamente con ellos Y para este souvenir, y al tratarse de la ciudad de Las Vegas ¿Qué otra cosa iba a ser la inspiración? Sino el juego en los casinos Tomaron el G9 Shadow 6000 Y crearon el High Roller Track Un par inspirado en las fichas de 100 dólares de un casino Desde esa primera colaboración El crew de Feature ha transformado a cientos de sneakerheads Que entraban a la tienda buscando el último par de Jordans Y salieron como verdaderos fans de los runners Comprando pares de marcas como Asics, New Balance y obvio, Saucony Y es exactamente con Saucony con quien hacen esta nueva colaboración El Living Fossil Para entender un poco el concepto que hay detrás del par de tenis Tenemos que viajar millones de años a la prehistoria Actualmente Las Vegas es un desierto Pero en la prehistoria era un pantano con mucha agua y mucha vegetación Los ríos que crearon el pantano eventualmente se volvieron subterráneos A través del tiempo el agua volvió a la superficie Creando mares poco profundos Y es aquí donde entra el animal De donde se toma la inspiración para este par de tenis El Icteosaurio Muchos estados de la Unión Americana tienen sus propios símbolos Algunos son flores Otros son lugares En otros son animales o personas Y en el caso de Las Vegas es el fósil del Icteosaurio Los primeros fósiles del Icteosaurio fueron encontrados en 1811 en Inglaterra Y en 1905 una expedición de la Universidad de California Encontró 25 de estos especímenes en Nevada El Icteosaurio era un reptil marino Que guarda cierta similitud con los delfines Y reinó los mares hace aproximadamente 200 millones de años Algunas especies llegaban a tener 7 metros de largo Y las más grandes hasta 18 Cuando la banda de Fitcher fue comisionada para esta segunda colaboración Tenían que irse por otro símbolo característico de la ciudad Y para este segundo par la inspiración viene de Otra de las atracciones principales de la ciudad de Las Vegas El Museo de Historia Natural Cuando entras al museo una de las cosas que más te va a llamar la atención Es un gran fósil de Icteosaurio Los cuatro fundadores de esta tienda son nativos de Las Vegas Y como todos los niños que crecen en este estado Tienen el símbolo del Icteosaurio en la cabeza Podríamos contarles un chingo de detalles de la prehistoria Pero lo verdaderamente cabrón es este par de tenis Lo que Fitcher logró en esta colaboración Es básicamente ciencia ficción A partir del concepto le dieron vida a una especie Que se extinguió hace millones de años Y es por eso que hoy nos ponemos jurásicos Y traemos el fósil viviente de Saucony por Fitcher Toda la magia de este Shadow 6000 empieza desde la caja Lo que tenemos aquí es prácticamente una caja de embalaje De una excavación arqueológica Que trae los símbolos impresos de cómo manejar esta caja El primero de manejese con cuidado Y los que te indican cómo debe de ir acomodada Este lado hacia arriba Pareciera que la caja está golpeada o desgastada Pero en realidad simula que la caja viene directamente Del sitio de excavación Trae una ficha técnica en uno de los paneles exteriores de la caja Que trae la descripción científica de la especie de la que se trata El reino, la clase, el orden, la familia El genotipo y la especie que viene dentro de la caja Junto con el año de excavación de este par 1954 En la parte frontal de la caja vienen dos cosas bien chingonas El primero es el logo de las alas de Saucony En una representación gráfica de huesos Y el segundo, la parte rasgada de la caja Que te deja ver el fósil del que este par está inspirado Y viene brandeado con las marcas de la colaboración Saucony y Feature El último detalle antes de abrir la caja Es el eslogan que se utiliza para esta colaboración Corriendo fuerte desde 1898 Refiriéndose al año en que fue fundado Saucony Y celebrando todo lo bueno desde el 2010 Que es el año de fundación de la tienda de Feature Una vez que abres la caja, la magia continúa Tu fósil viene con dos protectores Uno plástico y uno de papel El plástico viene brandeado con el logo de Wings de Saucony Pero esta vez las alas vienen solamente en los huesos El segundo protector es solamente de papel, como en cualquier otro par de tenis Sin embargo, Saucony y estos huesos de Feature completamente se la arrancaron Si se dan cuenta, el papel tiene notas como si se tratara del cuaderno de un antropólogo Destacan el mapa de la ubicación donde fue encontrado este fósil Dibujos esquemáticos de la estructura del cráneo y de las aletas De nuevo el branding de las alas de Saucony La ficha técnica de la especie El esquema óseo La representación de cómo era la especie Un dibujo de la especie de cómo era viva Y por último la representación gráfica de todo el concepto Y abajo de todo esto, tu fósil viviente Lo que tenemos aquí es la muestra de lo que puedes lograr en una colaboración Bien pensada y trabajada No solamente agarraron el Shadow 6000 y lo pintaron de algún color Estos güeyes prácticamente hicieron un Jurassic Park para crear este par Todo el concepto es que a partir del fósil le volvieron a dar vida al ictiosaurio Y eso es exactamente lo que puedes encontrar en tu par El ictiosaurio era anfibio Y lo que estás viendo aquí es exactamente la representación de eso Teniendo paneles que pueden vivir debajo del agua Y otros que solamente pueden existir sobre la tierra El primero de ellos es el toe box Hecho de un material repelente al agua El segundo que te lleva por casi todo el upper es este suede verde Que es de ese suede que nos gusta que puedes peinar para cambiar de color El tercero es esta piel craqueleada Que viene tanto en el panel interior como en el exterior Que simula las escamas del ictiosaurio Toda la paleta de colores está basada completamente en la piel de este animal El mismo tipo de material repelente al agua que encuentras en el toe box Viene en toda la parte de la lengüeta La parte superior de la lengüeta viene con el parche de la colaboración Con el logo de las alas de Saucony hecho con huesos Y firmado por Feature Y la leyenda que es el lema de la colaboración De Saucony con Feature Una de nuestras piezas favoritas de este par es la Midsole Que tiene un degradado que va de gris a negro Que es básicamente una representación del momento en que este lagarto Sale a la superficie y vuelve a meterse al agua Se pueden ver como pequeñas burbujas van saliendo de su boca Hacia la superficie Que están representados con los dientes de la suela que siempre vienen con el Shadow 6000 Y viene texturizada como si fuera piel de lagarto Uno de los mejores detalles del par son estos toques en verde fluorescente En el talón representan los ojos Y en los paneles laterales es como si lo estuvieras viendo debajo del agua Toda la parte interior viene recubierto en un material satinado verde Trae el branding de Saucony debajo de los ojos Y unas puntadas en negro que contrastan completamente con el resto de la paleta de color Otro detalle muy chingón viene plasmado en las plantillas Que para esta colaboración están estampadas con una textura de lodo o tierra Y brandeadas con el logo de Feature y las alas de Saucony Viene con tres pares de laces diferentes para que puedas chulear a tu bestia Todas con lace tips de plástico Al tratarse de un par de runners de Saucony Que obviamente no vas a usar para correr Viene con el patrón de tracción de la marca para el Shadow 6000 El XT600 Para apreciar este par en su justa dimensión tienes que tenerlo en las manos Los detalles de las texturas, los diferentes materiales Los tonos que manejan en la paleta de colores Y todo el concepto que los acompaña Hacen que este par de tenis sean una de las mejores piezas que han salido en este año Felicidades a Saucony y Headquarter Por hacer el esfuerzo de traer estos pares a la Ciudad de México Saucony se une a esta nueva tendencia de las marcas Por traer pares exclusivos a la Ciudad de México A la tienda solamente llegaron 18 pares de estos fósiles Y tuvieron un precio de $3,299 pesos Si no estuviste en la fila lo más probable es que ya te los hayas perdido Por eso es que te recomendamos que siempre estés al pendiente de los nuevos lanzamientos Carnales, este es exactamente el tipo de colaboración Que vale la pena hacer el esfuerzo para tener Es un concepto muy bien trabajado De una marca que está haciendo muy bien su chamba Y que además llega a la Ciudad de México Carnales, queremos agradecerle a la banda de Saucony Por dejarnos mostrarles este par de tenis Y a mi carnal Jon Erwan por la gorra que nos mandó Pasen a checar sus redes sociales Porque este carnal tiene puras cosas chingonas Y de Nessa para el mundo Si les gustó el video recuerden compartirlo con toda la banda Síganos en Facebook, Instagram y YouTube Carnales, esto es Leis Top Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Yo soy su chavo El Poxte Nos vemos la próxima semana con más pinche fuego Peace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!